Hoy damos la bienvenida a Kilian Dimape Así están los alrededores del estadio Santiago Bernabéu El día de la presentación de Kilian Mbappé Son aproximadamente las 10 y media de la mañana Podemos ver la alta afluencia de gente en todas las puertas del estadio A la expectativa de lo que va a ser uno de los fichajes más esperados de toda la historia del deporte Amigos, ha llegado el día Hoy, 16 de julio, va a ser presentado Kilian Mbappé como nuevo jugador de Real Madrid Y estamos aquí, de la mano de Raya de Cal, en el estadio Santiago Bernabéu Para presenciar lo que será una tarde histórica, solo comparable, tal vez Y ya veremos con la de Cristiano Ronaldo hace ya 15 años En 2009, donde 85.000 personas se dieron cita para presenciar la presentación del Astro Portugués La cita está dada, veremos este estadio lleno en aproximadamente una hora Y les llevaremos todos los pormenores en el canal Grabaremos un vlog con la opinión de los fanáticos sobre la presentación, sobre las expectativas del fichaje Y no queda más que disfrutar, si te gusta este video, no olvides darle me gusta, la manito arriba Suscribirse y activar la campanita de notificaciones Puesto que nos estarías ayudando un montón a que nuestros videos puedan llegar a más personas Mi nombre es Daniel Furino y esperemos que vivan esto de la misma forma que la vamos a vivir nosotros Y que disfruten lo que será una presentación seguramente inolvidable ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La verdad. Tiene la palabra el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Mis primeras palabras sean para felicitar a la selección española. El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Estás en este estadio cuando tenías tan solo 13 años. Y ya entonces vimos cómo te brillaban los ojos de función cuando contemplabas las dos tiempos. Estás en este estadio porque no te han rendido nunca. El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. 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 Mi sueño fue jugar con él, y de abajo a la gente, significa mucho para mí. Por eso quiero decir gracias a toda culpa por estar aquí yo. Ahora tengo otro sueño, este sueño es de cumplir, que yo cumplió con otro sueño, de estar a la altura de los comprometidos, los del club, el mejor del mundo. Quiero hacer las acusaciones a vosotros, pero voy a hacer, 1, 2, 3 y vamos a decir, un 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 2 y 3, 2 y 3. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hombre, si concuerda bien con los compañeros puede hacer un equipazo, la verdad que sí. ¿Qué te ha parecido la presentación de Mbappé? A la altura de la de Cristiano Ronaldo. Al menos la presentación, luego a ver a la hora de jugar. A ver qué demuestra, qué tal con el vestuario, a ver si llega a ganar alguna Champions, que supongo que sí. Pero tiene que demostrar mucho a partir de ahora. ¿Qué les ha parecido la presentación de Kylian Mbappé hoy en el Estadio Ronaldo? ¡Histórica! ¡Histórica! A destacar las veces que sabes al escudo y que hay dicho el 1, 2 y 3 de Cristiano Ronaldo. Y el abrazo con el presidente, con Don Florentino Pedro. Se nota, se nota que lo ha cogido por el estilo de la oreja. Y Chorene, estás en el Madrid. Sí. Volviendo la tontería y a campeonar. A ver, y a hacer historia. ¿Creen que esta presentación está a la altura de la de Cristiano Ronaldo? A ver, a ver. A ver, a ver. Ha estado muy a la altura. No sé si tanto al nivel espectáculo, pero el contenido de lo que se vio hoy en el Bernabéu. Un Mbappé sumamente feliz. Rebozaba felicidad. Incluso en una parte del discurso tuvo que decir que iba a parar porque no iba a poder continuar sin llorar. La expectativa es muy alta. Los madridistas, a mi modo de ver las cosas, creo que ya han perdonado, ya han hecho borrón y cuenta nueva. Y ahora lo que se le exige a Kilian es estar a la altura de lo que ha logrado este club. Que ya está acostumbrado a ganarlo todo y a considerar fracaso las temporadas en las que no se llevan los mejores trofeos. En ese sentido, Kilian tiene un peso muy grande en sus hombros. Pero si hay alguien que puede resolver esa clase de presiones, es el mismo. Y lo ha demostrado en el Mundial que ganó, lo demostró incluso en la final de Qatar. Va a ser una temporada muy interesante, muy bonita. Creo que va a valer la pena verlo. Agradecidos desde Raya de Cal con que hayan visto este video hasta aquí. Y recordarles lo importante que es que se suscriban, que le den me gusta y que activen la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos algún video puedan verlo. Mi nombre es Daniel Furino. Me despido desde Madrid en este día súper soleado. Agradecido por lo que hemos visto hoy en el Santiago Bernabéu. Creo que ha sido una presentación histórica. Dejen en los comentarios si opinan lo mismo y que les ha parecido todo esto. Hasta luego. ¡Gracias!